Y a su nombre ¿Cuántas almas están aquí para alabar a Dios? Hacen gritos de júbilo Pero con ganas, hermanas y hermanos Otra vez, ¡hacen gritos de júbilo! Quiero que me acompañen Pongámonos de pie para alcanzarle al Señor Coindos de pie No sé cuándo vendrás No sé cuándo será tu regreso ¡Cómo dice! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 Quiero que me mires de cerca Y te acuerdes de mí ¡Fuerte! ¡Fuerte! Quisiera tener tu confianza Y ser útil para ti ¡Todos! ¡Para ti! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba en la mano! ¡A ver, arriba en la mano! ¡Les que está el cordero! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡A ver, udiles! ¡Qué budino! ¡Se les da! ¡Cuántos traen sus palmas! ¡Arriba, arriba! No sé cuándo vendrán, no sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupada para cuando volvés Quiero que te vives de cerca y te fuertes de mí Quiero que te vives de cerca y te fuertes de mí Para ti, para ti, para ti, para ti y nadie más En tu vida solamente es tuya, es el mío que te ha sentido y existir No sé cuándo vendrán, no sé cuándo vendrán Quiero que te vives de cerca y te fuertes de mí Quiero que te vives de cerca y te fuertes de mí Para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esta vida solamente es tuya, es el mío que te ha sentido y existir Ver cuándo se están agradecidos con el Señor que me va a hacer a mí Y un grito de guerra ¡Ey! 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 ¡A oración! ¡Este grito de judío! ¡Este grito de judío! ¡Eso! ¡Hadido grito las mujeres, vengan! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Y estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Porque creemos en Dios! ¡Ustedes nos vamos para dar al Señor! ¡Quiero ver las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte los aplausos para nuestro Padre Celestial! ¡Venga! ¡Te amamos Señor! Siéntase privilegiado de estar en esta noche acá ¿Tendrá alguna enfermedad? ¿Alguna dificultad en su vida? ¡No sé!